El juicio contra los tres exjugadores de la Arandina Club de Fútbol, acusados de agredir sexualmente a una menor de 16 años, ha arrancado este jueves en la audiencia provincial de Burgos, se prolongará hasta el 27 de noviembre y se desarrollará a puerta cerrada, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En esta primera sesión, los tres acusados han asegurado que no mantuvieron relaciones con la joven y que no conocieron su edad hasta cuatro días después de los hechos enjuiciados, que tuvieron lugar el 24 de noviembre de 2017 en un piso de Aranda de Duero. Ha ido muy bien, que ellos están tranquilos, que han contado la verdad de lo que ha ocurrido y que vamos a desmontar los hechos denunciados que son mentiras, no ha habido ni una sola contradicción entre los jugadores. Sin embargo, el abogado de la asociación Clara Campoamor, que ejerce de acusación popular, se ha mostrado convencido de poder acreditar que sí hubo violencia e intimidación sobre la menor, por lo que mantiene que los hechos son constitutivos de agresión sexual. Para mí hay dos contradicciones importantes que no me han aclarado dos cosas que eran esenciales y eso os lo cuento un poco más adelante. Lo fundamental aquí es la declaración de la víctima. La Fiscalía ha pedido en su conjunto para los tres acusados penas que suman 118 años de prisión por un delito contra la libertad sexual, otro delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años y dos delitos de agresión sexual a menor. Por su parte, la asociación Clara Campoamor ha elevado la petición de pena hasta los 130 años y seis meses de prisión. El juicio continuará mañana viernes con el testimonio de la víctima.